Asume José Rodolfo Sixto Tapia el cargo como nuevo administrador de la aduana marítima en Puerto Progreso. Anuncian los foros estatales de consulta para el modelo educativo 2016. En Yucatán vamos a realizar 20 foros estatales que inician a partir del día de mañana. A partir del día de mañana, 6 de septiembre y hasta el 28 de este mes, en todo el Estado se realizarán estos foros. Autoridades y organizaciones civiles en el Estado conmemoran el Día Internacional de la Beneficencia Pública. Nuestro reconocimiento a todos los que han integrado esta honorable institución a lo largo de sus 20 años de existencia, ya que a través de su esfuerzo se han logrado mejorar historias de muchas y muchos yucatecos. Definitivamente se le cambia la vida a la persona y se le cambia la vida a la familia. Cuando tenemos cualquiera de nosotros a un familiar enfermo, todos estamos inmiscuidos. Vecinos de la colonia San Damián alzan la voz debido a los problemas que causan un terreno baldío y la acumulación de basura en la zona. El problema es de la basura que ya ven aquí en la esquina. Parece que es un basurero abierto, lamentablemente.